Estados Unidos tiene un enfrentamiento diferido con Rusia a través de Ucrania. Entonces Venezuela aquí va a jugar lo que juega una ficha de peón en el ajedrez, que para no sacrificar el jaque mate de la reina o del rey, se sacrifica a Venezuela de por medio. José Ignacio Lula da Silva tenía meses preparando el bloqueo de Venezuela y de Nicaragua ante los BRIC. Por eso el retorno de Trump es la culminación a todos los conflictos bélicos y migratorios. Trump no va a volver porque sea santo de la devoción de los estadounidenses. Es porque es una salida amarga a un conflicto peor. Así está Nicolás Maduro en la cumbre. Está loco porque alguna potencia internacional se haga cargo de su desgracia. Y como dirían los urbanos en Santo Domingo, se quedó así, con la mano extendida. Más de cinco países no quisieron tener encuentros bilaterales con Maduro. Cuando el ministro de Justicia de Venezuela tuvo la osadía de decir que Lula era un agente de la CIA, creo que con un tremendismo diplomático, porque nada más falso que eso. Ese es el gran detalle que hay en el mundo. Pero eso no lo va a resolver un grupo de países porque quieran cambiarlo. Eso tiene que ver con un tema cultural y no se sabe hasta qué punto con el retorno de Donald Trump eso será viable. Porque la entrada de Donald Trump parte en dos a los BRIC. El mundo está cambiando de forma vertiginosa en nuestras propias narices. Y si usted respeta su tiempo y valora su vida, debería, uno, hacer conciencia de eso. Y dos, procurar darle seguimiento a los temas que realmente importan y trascienden. Recientemente, usted se habrá encontrado por ahí con un tema del BRICS, que Nicolás Maduro, que Estados Unidos, que el dólar, que ya no será moneda universal, bla, 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 bla. No es la primera vez que pasa eso en la historia humana. Para no cansarles el cuento, Bretton Woods, por ejemplo, 1944, determinó la salida del escenario mundial de la libra esterlina y le dio paso al dólar. Aunque siendo más acuciosos, siendo más, si se quiere, leales objetivamente a la historia, hay que decir que la libra esterlina se sigue usando hasta principios de 1960. Pero ya era imparable, ya era irrefutable el auge y la hegemonía del dólar. Y eso, por más que se critique desde una postura, por ejemplo, de izquierda, por lo menos la izquierda de primera mitad del siglo XX, ¿por qué no también la otra mitad? El tema de la hegemonía norteamericana. Pero hay que decir algo. Esa hegemonía del dólar aportó tranquilidad en términos macro al mundo occidental. Pero, como dije al principio, las cosas están cambiando. Y Janel Ferreras va a compartir con todos nosotros unas cuantas cosas que han ocurrido en las últimas horas que son determinantes en el devenir de la humanidad. Suena pretencioso, suena soberbio, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro, ¿verdad? Bueno, pues, así de certero es lo que sigue a continuación. Janel, antes que nada, vi por ahí, leí, abuelo de pájaro, un supuesto papelazo que hizo Nicolás Maduro en el BRICS. ¿De qué estamos hablando? Bueno, saludo, gracias por la invitación. Yo pienso que para todos es una noticia muy sabida de que hay una cumbre de un bloque económico mundial denominado los BRICS ampliado, donde gran parte de los países que procuran desplazar de la hegemonía mundial a Estados Unidos y al G7, se reunieron en Rusia. Nicolás Maduro hizo una maniobra diplomática y organizó su Estado Mayor Conjunto. Tomó un vuelo hacia Rusia porque allí le esperaba una agenda bilateral múltiple para poder conectar y validar el fraude de Venezuela con la presencia de jefes de Estado importantes en Rusia. Creo que es importante nosotros detenernos brevemente porque mucha gente no entiende cuál es el conflicto que hay detrás de los intereses del G7 y de los BRICS. A principio del año 2001, Jen O'Neill, utilizando un acrónimo, utiliza la palabra BRICS para referirse a cuatro países con gran dimensión en terreno y con una economía pujante. Estos son Brasil, Rusia, India y China. Jen O'Neill hacía referencia a que los BRICS serían los países que estarían llamados en el futuro a desplazar a Estados Unidos dentro de un eje económico. Luego, un año después de su fundación, se suma Sudáfrica. Para la cumbre del 2024, los BRICS de cinco miembros pasaban a 11. Pero hubo dos países que se devolvieron. Por eso hay una confusión. ¿Cuáles son los países que entran? Entra Irán, entra Egipto, entra Utopía y entra los Emiratos Árabes. ¿A Utopía dijiste? Sí, y hay dos países que se devuelven. Se devuelve Arabia Saudita y se devuelve Argentina por el ascenso al Palacio Presidencial de Javier Milei. Nicolás Maduro entendía de que su presencia o la invitación que le gira a esa cumbre Vladimir Putin le serviría para conectar y legitimar el fraude que se montó en Venezuela con esa cumbre económica que nada tiene que ver con la situación del Caribe. La agenda principal de los BRICS en esta ocasión es buscar una alternativa para destruir el dólar como moneda, como commodity internacional de transacciones económicas. Pero resulta que han ubicado a un nuevo elemento y muy importante, por eso va a la alza. La mayoría de los países que tienen minas de oro, incluyendo República Dominicana, le ha favorecido de que el dólar ha perdido un valor importante frente al oro. O sea, a los países... Productores de oro le ha favorecido mucho. Repite eso último. Todos los países que tienen minas de oro importantes como República Dominicana le favorece la creación y el empuje de los BRICS porque esto va a provocar de que la economía a partir de ahora tenga como commodity internacional el oro y no el dólar. Tú sabes que todas las monedas del mundo en el sistema económico se sustentan en valor de oro. Si tú buscas un papel moneda dominicano en el pasado, no sé, con la nueva legislación, decían 100 pesos dominicanos, oro. Era un equivalente de tener una reserva en oro. Pero resulta que Nicolás Maduro no contaba de qué le había hecho una a un presidente sudamericano y ese presidente se la tenía guardada. En las calles dominicanas hay una frase muy popular que te dice yo te espero en la bajadita. Hay, hay, muy utilizada incluso por Diosdado Cabello cuando se refería a la posición fijada por el presidente Abinadel respecto al tema de Venezuela. José Ignacio Lula da Silva tenía meses preparando el bloqueo de Venezuela y de Nicaragua ante los BRICS. Todo estaba listo para que Venezuela entre a formar parte de los BRICS. Hay tres países en lista de espera, incluyendo dos de América Latina, como son Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Pero Lula dijo, nosotros no podemos, a través de su sistema de cancillería, aceptar a Venezuela ni a Nicaragua dentro de los BRICS, porque son países que tienen una desestabilización democrática en su orden constitucional. Cuando el ministro de justicia de Venezuela tuvo la osadía de decir de que Lula era un agente de la CIA, creo que con un tremendismo diplomático, porque nada más, nada más falso que eso, si es todo lo contrario. Pero ¿por qué razón Venezuela solamente tiene el respaldo dentro de los BRICS, por lo menos en las reuniones bilaterales de China, Rusia e Irán? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el resto de los países no quisieron hacer reuniones bilaterales con Nicolás Maduro? Ni el presidente de Turquía, ni la delegación de Brasil, ni los componentes sudafricanos. ¿Por qué esos tres países son los únicos países que medianamente no dejan a Maduro con el brazo extendido en esa cumbre? Porque China le ha prestado a Venezuela casi 60 mil millones de dólares. El intercambio comercial, el préstamo, la garantía económica que Venezuela le debe a China son 60 mil millones de dólares. Una pregunta ingenua. ¿Tiene China garantía de que ese dinero tendrá devolución si se da un cambio de régimen o de autoridades políticas en Venezuela? Totalmente. ¿Totalmente no o totalmente sí? Totalmente sí, claro que sí. ¿Tiene garantía de que le van a pagar como quiera? ¿Tiene garantía? Claro que sí. Porque gran parte de la minería venezolana está en manos de los chinos. Además, el sistema de puertos de profundo calado, en esa estrategia de los chinos, muy correcta para los chinos porque resulta que más del 90% del comercio mundial y en los próximos años será aumentado ese por ciento, es por la ruta marítima. Con este problema de cambio climático, de energía y de los combustibles, seguirá siendo la mar, los océanos. O sea que volveremos a la doctrina de Tucídides o Tucídides. Claro que sí. Volveremos, porque la gente no sabe, por ejemplo, cuando se habla en términos de historia moderna, de la famosa talasocracia de Inglaterra o del dominio de los mares, eso no fue propio de Inglaterra como tal. Esa doctrina viene desde los tiempos de la antigua Grecia. Claro. Con Tucídides. Claro, además, tenemos que entender que el mundo está volviendo a un génesis increíble. Por eso, esta mañana yo sonreía cuando me di cuenta que la mayoría de los teléfonos inteligentes, cuando llega al país, y me refiero al país, a República Dominicana, porque tenemos un público que lo ve en el resto del mundo, usted recuerda cuando llegó la tecnología GSM, que era el sistema de los chip, los nanochip. Ahora resulta que la tecnología viene con los llamados I-SIM. ¿Qué es un I-SIM? Es la tecnología CDMA del pasado, donde las telefónicas te van a poner el número de forma directa sin utilizar el chip. El mundo está volviendo al génesis. Y todo el comercio mundial será necesario la ruta marítima. Por eso los chinos, de forma inteligente, han querido prestar dinero a aquellos países que tienen puertos estratégicos. Cuando la República Dominicana rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y la alma con China, dentro del acuerdo había un puerto en juego. ¿Cuál era? El puerto de Manzanillo. Los chinos y Venezuela tienen una alianza estratégica, pero además, gran parte del sistema ferroviario de Venezuela, que es una obra en paralización, la construcción, es de los chinos. Pero la mayoría de las industrias y de los supermercados, en cada lugar de Venezuela, en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, está repleto de tiendas chinas. Hace tiempo que se invadió. En el caso de Rusia, Rusia le está vendiendo a Venezuela el 90% de todas las municiones que se utilizan para la represión del pueblo. Esas municiones bélicas, esa mano de obra, esa infraestructura de mantenimiento bélico, esa doctrina militar viene de Rusia. Pero es interesante porque entonces Nicolás Maduro le estaría comprando esas armas a Rusia con dólares chinos. No solamente con dólares chinos, sino pagándole desprecio. Porque te digo, en el principio de la introducción, que el mundo vuelve al génesis. Lo que está sucediendo entre Venezuela, Rusia, Venezuela-China y Venezuela e Irán es un trueque. Es un trueque. Porque Venezuela sigue siendo el país con la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Por qué Irán le está dando combustible a Venezuela? Porque le está llevando el petróleo. Y gran parte de la cuota petrolera del mundo sale de Venezuela. Estados Unidos no ha podido impedir y cercar con todas las políticas económicas y todos los procesos de amonestación financiera global. No ha podido aislar a Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro se sostiene principalmente gracias a tres países. Y conciencialmente esos países son China, Rusia e Irán. Ambos. No está Cuba ahí. Es que Cuba no... Es que Cuba está cayéndose a pedazos. Cuba es un inválido que no tiene fuerza de levantar a nadie. Lo único que Cuba aporta a Venezuela es un sistema maquiavélico de represión. Cuba no tiene nada que aportar. Pero Cuba está a punto de una guerra civil porque no tiene energía eléctrica. En Cuba hay racionalización de los alimentos. En Cuba no hay un turismo sostenible. En Cuba no hay industria donde no hay energía, Neudi. No hay nada. Entonces, lo único que Cuba le brinda a Venezuela son las historias de fidelidad del comandante Hugo. Rafael sabe chido, sabe fría. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones puedes ganar diario con tres numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarra dos y se agarra tres y si yo agarro los cuatro 25 millones ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón combinando tres numeritos más el quemadito mayor ¡Y es! de lotedón y Fidel Castro Ruz ambos posiblemente han ido a destiempo No hay nada que buscar Fidel se fue con los 90 y pico Bueno, pero para la revolución del cuartel Moncada se fue a destiempo Cada quien quiere mantener un altar con sus santos Cuba no determina nada en la ecuación absolutamente nada Lo único que Cuba representa es sigue siendo dentro de la geopolítica porque la geografía determina todo Cuba es un elemento importantísimo en el ajedrez político de los rusos y de los chinos Entonces Nicolás Maduro va allá esperando que se le comunique que que Venezuela va a formar parte del BRIC pero se encuentra o los BRICS pero se encuentra con la sorpresa de que Lula da Silva se opuso Nicolás Maduro preparó una carta de intención diplomática solicitando su entrada formal a los BRICS incluso dentro de las prerrogativas y del análisis que hacen los expertos en materia de alianzas internacionales establecen de que la cuota de Argentina porque Javier Milley le dio banda le dio bola negra Javier Milley a los BRICS Argentina tenía todo absolutamente todo para formalizar a partir de 2024 como un miembro pleno de ese bloque económico sin embargo está establecido dentro de la normativa de los BRICS que si uno de los miembros beta la inclusión de un nuevo miembro no entra ¿por qué razón Turquía es el país más deseado para los BRICS dentro de sus posibles miembros futuros ¿por qué? porque es el único país miembro de la OTAN el único país miembro de la OTAN que fue a la reunión en la cumbre de Rusia fue precisamente Turquía y es posiblemente uno de los tres primeros ejércitos de la OTAN y Turquía a pesar de que hoy estamos en América y que el comercio marítimo es importante por el canal de Panamá que comunica el Atlántico con el Pacífico la gente tiene que saber que hasta el 1453 Estambul Turquía fue el centro de la humanidad el centro del mundo fue Turquía por eso allí se levanta el Imperio Romano de Oriente y cae con la edad media en el año 1453 cuando los otomanos llegan por ese cruce de agua que comunica el mar negro con el Mediterráneo y que es el cruce de agua por donde transita la mayor cantidad de buques de guerra lo dirige Turquía pero oye esto que te voy a plantear no existe la posibilidad de que tanto China como Rusia le hicieran una pantomima a Nicolás Maduro aprovechando precisamente esa reticencia de Luis Ignacio Lula da Silva porque tú sabrás que todos los imperios o países que compiten por la hegemonía tienen algo que quizás a nosotros en América Latina nos es un poco o bastante ajeno y es el tema psicológico es el tema psiquiátrico es el tema emocional por ejemplo el Pentágono no solo tiene un equipo de psicólogos que están constantemente analizando a las figuras de poder en el mundo sino que dentro del equipo de historiadores si el Pentágono también tiene un equipo de historiadores tienen un área que se encarga específicamente de estudiar la mentalidad de los personajes decisivos de la historia y eso no es eso no es ser pretencioso eso es reconocer la esencia de la historia por ejemplo el fenómeno Napoleón que fue fue el artífice de figuras como Clausewitz por ejemplo de la guerra es un libro que básicamente lo que hace es sin ingresar el mérito evidentemente analizar a Napoleón y de los desatinos de Napoleón a largo plazo es que Clausewitz trae su famosa tesis de que la guerra es la política por otros medios porque él nunca pudo entender en su momento como Napoleón no finiquitó en 1812 Borodino y después dijo ah pero espérate es que Napoleón era un gran estratega en el campo de batalla pero Napoleón no era un estratega político lo militar sin lo político no tiene salida no tiene éxito por lo tanto la guerra es la continuación de la política por otros medios exacto pero no solamente él Jomini que hizo también estudió a Napoleón y construyó su libro en base a eso pero para hacer el cuento largo corto por Dios guerra y paz de Tolstoy no es más que una reflexión histórica histórica obviamente grandilocuente de Napoleón y la repercusión de sus guerras en Europa entonces a lo que voy ellos saben que hay un un impase entre Lula por el desatino de la diplomacia Tarek Willansapes que se llama el canciller aquel el fiscal general de Venezuela saben que hay un impase y como tú has dicho si cualquier país en el BRIC veta la entrada de fulano no entra pero tú y yo sabemos muy bien que cuando se juntan países ricos y medianamente ricos o países emergentes cuando entra uno que es pobre en este caso Venezuela actualmente independientemente del petróleo saben perfectamente que van a cargar con eso yo pudiera pensar que en la práctica a la propia China y a Rusia no le interesaba el ingreso de Venezuela en el BRIC y se apalancaron del tema de la crisis diplomática con Brasil para darle bola negra sin que ellos tuviesen que dar la cara mira a ver que tú piensas de esa reflexión que hice yo creo que tu reflexión aparte de atinada y profunda es correcta Venezuela la política la geopolítica es un juego de ajedrez Venezuela es un punto coincidente entre China entre Irán y entre Rusia ¿por qué? porque Estados Unidos tiene una diferencia con China de carácter comercial pero a la vez es un principal aliado económico China no crece sin Estados Unidos y viceversa Venezuela tiene un conflicto con Estados Unidos pero también lo tiene Irán ¿a través de quién? de Israel y de todos los ejércitos irregulares incluyendo sin irnos para allá para Oriente Próximo incluyendo Jamás Hezbollah los UTIES y la Guardia Revolucionaria ¿quién financia esos grupos? Irán pero también hay un punto coincidente con Rusia Estados Unidos tiene un enfrentamiento diferido con Rusia a través de Ucrania entonces Venezuela aquí va a jugar lo que juega una ficha de peón en el ajedrez que para no sacrificar el jaque mate de la reina o del rey se sacrifica Venezuela de por medio posiblemente Venezuela sea la salida para la no invasión de China a Taiwán pero todo el mundo sabe que si Venezuela no cuenta ni siquiera con los aliados más cercanos como Brasil es muy probable que Nicolás Maduro no gobierne más allá de enero amén a todo lo que tú estás diciendo de sus riquezas porque las riquezas de Venezuela no son por Maduro son por Venezuela lo único que ha hecho Maduro al frente de Venezuela es empobrecer a millones de venezolanos que han salido por el mundo a mendigar prácticamente labores que no estaban acostumbradas a hacer en su territorio y hay un segmento importante de venezolanos que le ha ido muy bien pero hay otros que siendo médico en Venezuela han tenido que ser asistente de medicina que siendo profesores de primer orden en Venezuela han tenido que ser amas de casa en Estados Unidos ahora tú estás planteando a ver si comprendí bien que existe la posibilidad de que la propia China cambie a Venezuela por Taiwán puede ser aunque es un paralelismo muy amplio porque la realidad es que Estados Unidos con lo que ha de venir el 5 de noviembre a Venezuela se le agota el tiempo entonces en este arroz con mango de la geopolítica lo importante es que Venezuela no cuenta con el apoyo de los BRICS cuenta con uno o dos miembros porque en el caso de Irán es un intercambio comercial Irán se está llevando X cantidad de barriles de petróleo y está devolviendo la gasolina más mala que puede producir Irán la están vendiendo en Venezuela o sea la gasolina más mala la más mala que sale de Irán la mandan para Venezuela por eso en Venezuela no se la mandan a Estados Unidos los venezolanos se han hecho expertos en limpieza de inyectores la cantidad si se pudiera registrar la cantidad de pedidos de laboratorio diésel y de limpieza de inyectores ahí hablando de mecánica que llega a Venezuela es asombroso el porcentaje la gasolina más mala del mundo la tiene Venezuela que es la que le manda Irán entonces de Venezuela del estado venezolano las grandes potencias se están sirviendo por un tema político y le están comprando a precio de vaca muerta porque Nicolás Maduro fue a esa cumbre en Rusia entregándolo todo hay una canción una salsa de una mujer que era muy bonita y que no le hacía caso a nadie creo que mujer de la vida y que luego pase el tiempo y se entrega por pocas monedas así está Nicolás Maduro en la cumbre está loco porque alguna potencia internacional se haga cargo de su desgracia y como dirían los urbanos en Santo Domingo se quedó así con la mano extendida más de cinco países no quisieron tener encuentros bilaterales con Maduro incluyendo Brasil aunque fue más lejos lo de Brasil Brasil dijo no no queremos aquí ni a Nicaragua ni queremos aquí a Venezuela pero hay un componente también político ideológico porque y esto vamos a conectarlo con Estados Unidos Lula da Silva que independientemente de que nos agrade o no su perfil político si es una persona que tiene digamos un olfato histórico un olfato de las tendencias Lula sabe lo que él representa de cara a la ideología que él representa y somatiza que es la izquierda progresista etc y él sabe es consciente de que Nicolás Maduro que no es de derecha pues está forzosamente replegado en eso ah pero a Lula no le interesa ese tipo de perfil porque ese tipo de perfil lo que hace es marchitar si se quiere el aura ideológica de su corriente en esa misma línea está el tristemente célebre personaje histórico Daniel Ortega ese rechazo en conjunto no es casual ahora si pero tienen un hilo conductor los dos que tú lo dejaste fuera adelante antes de continuar con la tesis de los cinco miembros de los brit Brasil es diferente Brasil es la única democracia tú puedes estar de acuerdo o no con Lula Lula es un presidente democrático y en Brasil hay elecciones cada cierto tiempo lo que no hay en China lo que no establece la libertad es en la India lo que no hay en Rusia y prácticamente tampoco en Sudáfrica que es el último miembro entonces la crítica de Maduro hacia Maduro y la crítica hacia Ortega es precisamente la falta de libertades democráticas voy a culminar a completar el análisis entonces tenemos las elecciones de Estados Unidos que en función de quien gane representa bríos para las respectivas corrientes ideológicas por ejemplo en América Latina hay un movimiento republicano que lo que está es esperando a que gane Donald Trump para alzar vuelo oye bien pero si gana el partido demócrata no es que exista una homologación forzada ideológicamente no entre América Latina progresista y el Estados Unidos progresista no pero al menos se neutraliza en América Latina el despegue de la corriente política republicana conservadora si gana Trump es otra cosa ahora si gana Kamala bueno no es que tenemos que estar con ella pero por lo menos mata o mantiene en inercia la narrativa del despertar republicano conservador en América Latina a que los demócratas apostaron a la desestabilización fronteriza para poder esconder un poco su economía de guerra todo ese alboroto pero quien ha dicho pero quien fue que dijo que por tu llegar a la frontera con México usted podía pero no fue que me lo contaron que yo lo vi usted podía decir yo voy donde aneudo y que esté en Nueva York y usted pasaba la frontera le entraban un celular le decían comuníquese con la corte y no apague el teléfono quien fue que dijo eso si en Estados Unidos todavía tú tienes visa en el pasado y tú tenías que entrar por un sistema de migración muy rígido el levantamiento de fronteras es un patrón universal que por algún lugar fue impulsado tú crees que fue el tuito que aquí y en todas partes del mundo la migración sea un desorden de que África a través de los Marruecos pasaran hacia Europa y llegaran a España no eso tiene un movimiento eso tiene un génesis porque detrás de todo eso está volviendo al génesis del principio que es el enfrentamiento entre el G7 y el nuevo bloque económico yo te voy a tomar la palabra ahí porque hablas de la vuelta al génesis y hablas del oro y la importancia que está tomando de cara a la caída del dólar como commodity de transacción económica universal precisamente eso voy porque precisamente en la década de los 20 teníamos un patrón oro en pleno auge del liberalismo y se desconoce que ese patrón oro se diferencia del que se resucitó por ejemplo a partir de Bretton Woods en algo que sospecho que pudiera ser lo que se vuelva a ser ahora en Bretton Woods era el dólar o a partir de Bretton Woods era el dólar quien estaba escudado en el en el oro a razón de 37 dólares una onza de oro ok ahora previo a eso lo que existía era un patrón oro en el cual cada moneda de Francia Inglaterra Alemania en fin tenía su propio ajuste interno de valor de cara al oro ahora a partir de Bretton Woods solamente el dólar tiene ese privilegio y las demás monedas del mundo tienen que escudarse en el dólar como patrón pero ese es precisamente el tema de los bris entonces eso es que ese precisamente es más el bris existe por eso el gran problema de los países que conforman el bris en primera etapa es buscar un comodito internacional que pueda servir para el comercio que no sea el dólar porque el dólar sigue siendo el escudo de estados unidos pero además quien dijo que en el caso cuantos habitantes tiene la humanidad alrededor de 8000 habitantes tiene el mundo china tiene 1429 millones de habitantes y la india tiene 1406 1409 por ahí se disputan uno a otro la hegemonía mundial por cantidad de habitantes por una población pero cuál va a ser el principal problema de china o de la india para alzarse con la hegemonía del mundo como un líder no un tema económico solamente es un tema cultural y es allí donde ellos están explotando a través del poder blando la fortaleza de estados unidos en el resto del mundo no es verdad que esa moneda que están planteando los free va a funcionar ahora eso no es verdad eso puede llegar a futuro cuando desaparezca totalmente la moneda papel y que toda la transacción sea digital porque yo hago una transacción por amazon o por ebay y yo pago en moneda local pero cuál es la moneda que se que se transfiere en la transacción económica entre janel y un suplidor que yo no sé quién es cuál es la moneda el dólar y el dólar sigue siendo entonces la moneda espejo para que todas las economías que hacen transacciones internacionales tengan que validarse con el dólar eso es el problema ese es el gran detalle que hay en el mundo pero eso no lo va a resolver un grupo de países porque quieran cambiarlo eso tiene que ver con un tema cultural y no se sabe hasta qué punto con el retorno de Donald Trump eso será viable porque la entrada de Donald Trump parte en dos a los brit parte en dos a los brit a veces parte en dos te refieres a que su presencia político de los nueve aliados varios países retornen a Estados Unidos normal de los nueve miembros que hoy representan el brit brasil rusia india china sudáfrica egipto irán emiratos árabes más de la mitad le van a copiar inmediatamente a Donald Trump incluyendo a Putin porque una de las promesas de Trump es dejar de financiar a Ucrania y aquí volvemos a lo mismo el enemigo de tu enemigo tú estás planteando o tú acabas de plantear que una de las razones por las cuales a Donald Trump le interesaría cortarle el agua y la luz al tema ucraniano es para provocar que Rusia se sienta o Putin más bien se sienta más comprometida con Estados Unidos que con los BRICS al revés a ver al revés lo mismo que tú dijiste pero al revés no no dale Donald Trump no va a seguir financiando la guerra de Ucrania porque esa no es su guerra y está drenando la economía de Estados Unidos pero quién se beneficia con la paralización de esa guerra terciaria Putin porque si hoy Ucrania está de pie es gracias a Occidente hoy dice el principal líder militar ucraniano los rusos están atacando y están conquistando ciudades que estaban bajo control Europa por favor envíenos las almas quién es quién es Europa la OTAN la OTAN y quién dirige la OTAN en teoría Estados Unidos exactamente por eso los misiles la gente no sabe de la presencia que tienen las principales empresas de armas en el seno de la OTAN norteamericanas desde luego este conflicto de Rusia y Ucrania que luego se deriva y toca de forma muy directa al conflicto de Israel tiene tres pasos de agua muy importante el canal de Suez ahí están los intereses de Estados Unidos incluyéndolo el estrecho de Hormuz por donde transita el 20% de todo el petróleo del mundo y 25 de cada 100 galones de ecuado de petróleo pasan por ahí ellos tienen también base militar y el otro no menos importante que es el estrecho más vigilado en esa parte el estrecho de Bab el Mandé que es donde está el conflicto con los hutíes en el mar rojo pero ahí tienen base los chinos ahí tienen base los estadounidenses tienen base hasta los japoneses en ese estrecho de Batman el Mandé Estados Unidos sabe que seguir financiando una guerra terciaria para alimentar una economía de guerra no es sostenible en el tiempo porque hasta cuando ese déficit fiscal estará siendo sustentada por un valor del dólar que no tiene sustento en el oro por eso el retorno de Trump es la culminación a todos los conflictos bélicos inmigratorios Trump no va a volver porque sea santo de la devoción de los estadounidenses es porque es una salida amarga un conflicto peor y al final Putin se va a beneficiar porque ya Ucrania no tendrá los elementos de guerra que tenía antes y yo no sé si tú has hecho conciencia yo no sé si te has percatado de que una conclusión lógica plausible de lo que expones es que los intentos de magnicidio hacia Donald Trump porque es un expresidente que quiere volver así que aplica magnicidio no necesariamente entonces vienen del seno de los demócratas o de un sector interno del estado profundo sino que cualquiera en el seno del BRICS que haya hecho ese mismo análisis que tú bien tendría razones más que suficientes para despachar a Donald Trump al otro mundo exactamente será la única posibilidad esa era la única posibilidad y la única amenaza al final los que están pagando la guerra los muertos los niños de la franja de Gaza los muertos en Ucrania y en Rusia los desplazados y conectado a todo este proceso global donde el mundo está de pata para arriba incluyendo los 8 millones de venezolanos que salieron por todo el mundo a buscar la posibilidad de coexistir a ellos le puede tú referir una porción de la obra del barroco de la vida y sueño de Calderón de la Baica que increíblemente siglos después tiene tanta vigencia hoy cuando decía una de sus estrofas nace el ave que con galas que le da belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas cortan con velocidad negándose a la piedad del nido que deja en calma y teniendo yo más alma tengo menos libertad en nombre de quien tanta gente en el mundo tiene que morir para sustentar una economía de guerra ya está bueno como recuerda la canción World Pigs de Black Sabbath esa canción hay una parte que dice oye esto que aunque estos cerdos de la guerra o sea los que se lucran con la guerra puedan puedan ningunear esquivar o manipular la justicia terrenal hay una justicia divina que ellos no podrán vencer claro te lo cito la idea es esa o sea los lores de la guerra tienen el poder para someter la justicia terrenal pero hay un marco divino que no podrán tumbarle el pulso ya es tiempo de que la responsabilidad política mundial salga al frente y que tú que has hablado y que eres un único medio que está preocupado por hablar del estado profundo ya es necesario que el estado profundo deje de dirigir al mundo ahora oye algo tú entiendes que hay un plan interno en el BRICS para arrebatarle la hegemonía a Estados Unidos por lo menos para negociar el equilibrio de las riquezas lo que sucede en el BRICS que no están de acuerdo con que toda la política internacional económica la dirija Washington porque ya está muy claro de que Japón increíblemente Japón donde Estados Unidos lanza la bomba de Hiroshima y Nagasaki es su principal aliado en Asia junto con Corea del Sur pero que todos los países europeos son un sello homígrafo prácticamente de Estados Unidos nadie absolutamente nadie en Europa se atreve a discutir una idea que emane de Washington porque entonces el otro contrapeso de esta alianza política es el contrapeso de la alianza militar llamada OTAN que se supone que está ahí en teoría al menos para proteger a Europa de Rusia la OTAN se ha convertido en una espada en defensa de los intereses económicos de un bloque le están hace tiempo que no es un bloque de defensa pero tú sabes que por eso Trump dice con mi retorno el que no pague defensa no puede contar con nosotros bueno originalmente ya que lo mencionas cuando se estructuró la OTAN por allá por el 1949 que tuvo a su primer gran comandante en jefe nada más y nada menos que a Dwight David Eisenhower justo antes de ser presidente de Estados Unidos y que de hecho eso fue lo que lo catapultó para la campaña presidencial pero es bueno que se sepa ya que tú lo dices que la OTAN iba o estableció originalmente un sistema de pago que tenía que tenía que ver con lo demográfico y con lo geográfico tú ibas a pagar en función de la cantidad de gente que tú tenías como país y la cantidad de territorio que representaba se pagaba por demografía y por geografía por cantidad de habitantes y por cantidad de terrenos pero ahora son bloques económicos porque hay países que son muy pequeños que tienen una economía muy grande como Singapur exacto pero el principal atributo es el propio Japón aunque Japón se financie y forme parte de otro bloque económico porque también aquí se ha hablado muy poco de eso también en la costa del Índico se está formalizando un bloque donde está incluido Japón los países del dragón y Australia ¿y quién dirige ese bloque? Estados Unidos por eso China se ve cercado y por eso en cualquier momento Aneudi nosotros vamos a amanecer con la invasión de China a Taiwán es un asunto milimétrico pero mira dos cosas uno hay que aclarar que la relación de Japón no es la de la de un la de un mozalbete que ejecuta lo que manda su amo supuestamente Estados Unidos ahí hay un asunto mucho más interesante no no es esa relación pero es un aliado muy estratégico en contrapeso Japón lo que ha hecho es precisamente si se quiere extorsionar diplomáticamente a Estados Unidos y beneficiarse también exacto Japón no es un lacayo de Estados Unidos no Japón lo que ha hecho es entender su importancia geográfica de cara a Estados Unidos y ha decidido jugar un juego que visto desde fuera se ve como que es un muchacho demandado de Norteamérica pero nada que ver con eso todo este tiempo Japón lo que ha hecho es lucrarse de forma sabia de su posición geográfica teniendo como palanca como una especie de recurso de carga moral lo de Hiroshima y Nagasaki que se le están cobrando todavía bueno perdona yo no quiero minimizar ese hecho lamentable pero al día de hoy le están cobrando eso históricamente a Estados Unidos sacando provecho de eso si pero no se te olvide lo siguiente en la humanidad desde que el hombre pasó de su vida nómada ascendentaria el rey es el rey el rey en todas las alianzas posibles es Estados Unidos nadie ni en la OTAN ni en el G7 ni en ningún otro bloque económico ni en la OTAN ni en el G7 ni en ningún otro bloque económico donde Estados Unidos forma parte está por encima de Estados Unidos y hemos utilizado mucho la palabra génesis y ahí es que está el gran conflicto de la humanidad en el desmonte telúrico de una gran economía de un imperio por otro imperio pero mira no necesariamente ese próximo imperio que se vislumbra podría ser China ha de ser tan así en el sentido de que en el BRICS tú tienes también un conflicto interno entre China e India claro que están desunidos por eso ellos no van a lograr el objetivo porque no se han puesto de acuerdo ni siquiera entre ellos y el tema para un relevo económico mundial no solamente tiene que ver con economía tiene que ver con cultura todos esos viajes que han metido en Latinoamérica donde muchísima gente fue a China estaba precisamente buscando una cuota de poder en el ambiente cultural en el South Power y no han podido lograrlo porque tú no puedes cambiar la cultura de la humanidad por un tema económico meramente no no puedes cuando la sociedad latinoamericana va al barrio chino que existe desde Times en Nueva York allá arriba hasta la República Dominicana y celebra la Navidad fuera de tiempo la Navidad china la gente no lo entiende la gente no lo entiende la gente todavía no ha podido digerir cuál es la diferencia en el Kuomitán y el Partido Popular chino entonces la cultura va a determinar la alianza aproveché explícalo bueno el Kuomitán cuando hace la revolución que termina la dinastía King de tres siglos los chinos hacen una revolución y salen por el mundo a buscar recursos el único país del mundo que le da la mano a los chinos es precisamente la Unión Soviética y le dicen yo te voy a prestar el dinero a mediados del siglo antes de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y yo te voy a prestar el dinero yo te voy a financiar pero tiene que meter dentro del Kuomitán a un aliado que yo tengo que se llama Mao Zedong es ahí donde Mao se encuentra con Changkai Zedong y cuando muere Sun Yaksen ya era tarde porque Mao llega a la alianza sin ningún tipo de condiciones y cuando lo mandan a la guerra contra los japoneses lo mandan para que lo maten cosas de la vida lo que hace Mao es que adquiere experiencia de guerra y por eso en una teoría en un artículo que escribí hace más de dos años hablo del palo de Mao la gente tiene que pelear cuando tenga el palo tú no puedes tener enfrentamiento sin poder cuando Mao retorna y se encuentra con los miembros del Kuomitán y lo enfrenta terminan ellos siendo desplazados ¿a dónde? a Taiwán y ya la historia está ahí pero los chinos de Taiwán y los chinos de China valga la redundancia son los mismos chinos lo divide la política unos son del Kuomitán en ese momento y otro era del partido comunista chino la historia no se puede olvidar y el gran problema de la humanidad es que no quiere leer la historia la gente entiende que llegó hasta este punto porque bajó de Marte las propias reuniones de Juan Pablo Duarte tienen muchísimo que ver con tu forma de planificar este espacio de televisión nosotros somos un hilo conductor de la historia de nuestra civilización y cuando los estados perdían el rumbo de la historia entonces andamos como andan los haitianos por el mundo buscando soluciones sin que nadie la tenga bueno recuerda la frase aquella de George Bernard Shaw ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses exactamente entonces bueno en América Latina para no limitarnos a a esta isla del Caribe se está dando un proceso en donde a simple vista parece ser que estamos reescribiendo la historia pero todo eso que tú citas se puede prever cada vez que tú escuchas aquello de tal fenómeno tal cosa es un constructo social cada vez que tú oyes una evocación de la famosa tabla rasa estamos precisamente ante ese tipo de intelectuales o pensadores que de forma errónea asumen que en efecto el cerebro humano es una tabla rasa sobre la cual se puede reescribir cualquier cosa y aquella frase que dice si lo inventó un hombre lo puede deshacer otro hombre a lo que uno responde no necesariamente hay cosas que están inscritas en mí en mi ADN que se reflejan en la cultura de las cuales yo no tengo dominio y que si yo trato de eliminar eso sencillamente estoy desmontando mentológicamente una desgracia y al final esa teoría no tiene ningún resultado porque el ADN si los tiene malos negativos pero no buscando la solución porque el ADN de los pueblos es la cultura y conectando el tema de los hermanos venezolanos que salieron por el mundo tú no le puedes decir a un venezolano porque salió de Venezuela por la crisis de Maduro que cuando llegue a Punta Cana o a la Florida o a Francia deje de preparar la harina pan y la arepa y que la cachapa no la cachapa es otra cosa es con el maíz hojoto la harina pan la arepa se hace a través de una harina posiblemente una harina preparada o prefabricada de forma especial donde tienen varios atributos tú no le puedes decir a un venezolano que no se coma la reina pepeada o la cifrina o el pabellón o que deje su caraota o su que se yo esa es su cultura entonces la humanidad siempre no importa en qué lugar se mantenga la persona si tienen la identidad cultural se mantiene la nación y ahí tenemos el propio ejemplo de los hebreos que tiempo duró cautivo el pueblo hebreo y no se destruyó desde el 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Tito Flavio Vespasiano hasta 1948 disperso y luego se queda el estado de qué de Israel de Israel pero antes de eso en la antigüedad cuando los egipcios tenían como esclavos al pueblo hebreo quien liberta a ese pueblo de las garras de la esclavitud ahí está la historia de Moisés ahí está la historia de Josué dicen que era Moisés dicen que no era dicen por ahí que no era hebreo bueno algunos dicen bueno pero incluso incluso el mismo Freud en su ensayo sobre que se llama Moisés y la religión monoteísta eso es lo que plantea para él no ser hebreo lo disimuló muy bien pero la realidad es que la cultura de los pueblos es la única solución a mantener la identidad nacional cuando los dominicanos cuando los venezolanos cuando los cubanos cuando los guatemaltecos o panameños dejemos de tener una cultura jeudeo cristiana nosotros dejamos de ser lo que somos por eso hay una magia Neudi y uno no se da cuenta como nosotros 500 años después podemos comunicarnos a través del idioma español fue por las embarcaciones de Cristóbal 12 de octubre 1492 primer choque de las civilizaciones 1494 que ciudad se funda en la parte norte 1496 Santo Domingo el Alcázar de Colón todo eso desde aquí nace toda la geopolítica en el nuevo mundo todo eso tiene un hilo que se llama cultura y es por eso que los chinos y las otras potencias hegemónicas del mundo se le va a ser muy difícil competir con Estados Unidos porque a pesar de que Estados Unidos habla inglés y nosotros español entre los americanos y el resto del mundo hay un hilo conductual que es la herencia judeo cristiana y como Jesús no existe para los chinos y mucho menos para los indios no deja de tener relevancia en el comercio interconectado no, no solo eso la misma dinastía que tú citaste la dinastía King que produjo un si se quiere genocidio de chinos cristianos en el siglo 19 que se cuenta supuestamente en alrededor de 20 millones de chinos cristianos todos fueron eliminados la dinastía King salió a eliminar cristiano por cristiano porque veía esa religión como un elemento subversivo para el imperio exacto y sobre todo para su cultura para sus creencias pero te tengo una buena noticia entonces según Neil Ferguson en su libro civilización sobre todo en la parte final hay un renacer del cristianismo en China desde aquel hecho histórico que te cité hasta ahora y Ferguson se entrevistó con empresarios poderosos chinos y eso está documentado en el libro que le decían a él que ellos preferían contratar chinos cristianos si eso tiene que ver mucho con la influencia de Corea del Sur en esa región Corea del Sur es el país de esa cultura asiática con mayor cantidad de cristianos por kilómetros cuadrados de hecho creo que un presidente o una presidente de ese país era cristiana y tiene que ver mucho con la cultura tú sabes que él también cita un ejemplo histórico muy bello Ferguson de que Yan Yeming antes se dice del poder habría dicho supuestamente si yo pudiese emitir un último decreto que cumpliese todo chino yo pediría que todos los chinos sean cristianos eso sí está en el libro se llama civilización occidente y el resto al final de este conversatorio tenemos que conseguir en tres puntos las tensiones de los bris y del G7 es un tema económico la incorporación de Venezuela fallida dentro del bloque de los bris es un tema cultural de democracia y la salida al mundo y a la crisis se va a resolver en las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre pero tú descartas entonces que tenga éxito ese plan para derrocar a Estados Unidos por ahora no será posible el imperio caerá por sus propios pies no por un factor económico no yo tengo claro algo ese imperio va a caer por un tema moral claro exactamente que tiene que ver con cultura pero no por un factor económico porque el modelo estadounidense estadounidense independientemente de que tengan algunas inconductas universales por ejemplo yo no quiero a ningún inmigrante en Texas pero carguen ustedes con los haitianos esa dualidad de la inmoralidad geopolítica eso es insostenible o sea tú no me puedes pedir a mí que tú no quieres que yo vaya a tu casa pero tú sí puedes venir a la mía esa es la gran incomodidad porque no son todos santos los que están en el BRI pero en algunos aspectos tienen razón por eso el punto intermedio entre el bloque del G7 la OTAN y los BRIT es precisamente Turquía tú recuerdas en principio cuando tú estudiabas en la primaria que había un subconjunto del subconjunto B que era la B subconjunto C ese subconjunto es Turquía pero al final Estados Unidos no va a caer por ninguna presión ni de China ni de Rusia bueno señores una conversación tal como dije al principio de este contenido proteica sustanciosa y esclarecedora para dominar mejor los temas que realmente inciden en el mundo de hoy esto no es un ejercicio como dice Arari de teoría ingenua de la información sino de los puntos que realmente definen Anel Ferreras Anel Santos suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la visita a